¿Qué tal ahí? ¿Cómo están? Vamos a hacer unas frasecitas muy usadas y muy útiles para aprender a pensar en inglés y vamos a ver unos tiempos muy interesantes donde vamos a usar las palabras have y has bastante esto ya lo hemos visto anteriormente en otros videos pero vamos a hacer una práctica otra vez de eso que mucha gente no lo ha visto vamos a hacer la primera frase que empieza con ella ha vivido en New York por dos años como siempre digo hay que empezar por el pronombre en este caso está muy fácil ella es she entonces vamos a traducir eso rápidamente después acá viene lo interesante y viene la palabra a y en inglés hay dos opciones have y has entonces depende del pronombre o sea de esto cual vamos a usar lo más fácil es pensar que cuando es ella el she, he o it vamos a usar la palabra has entonces she has después viene el verbo pasado de vivir que es vivido uno de los verbos pasados y en inglés es lived ahora cuando se trata de ciudades, de países esta palabra en vamos a decirlo en, vamos a decirlo en, que es el más fácil para, es el más fácil porque se relaciona directamente en, fácil de pensar en lugar de on o at, donde uno tiene más problemas a veces después viene el resto de New York, esto está también literal ahí la traducción está bastante literal, bastante fácil, la única cosa que tiene que aprender o memorizar es este has cuando usar has y have y recuerden que este has y have tiene dos significados uno es tener y el otro, este no es tener, este es de haber entonces no se confundan cuando se usa como haber estamos hablando en pasado como esto haber, ha vivido he estado esperando por dos horas eso también está fácil aparentemente entonces tenemos otra vez que pensar cuál has o have depende del pronombre el pronombre aquí es yo que no aparece en español porque no es necesario en inglés entonces hay, es yo entonces aquí está el have o has y hay siempre va a ir con have y después estado es del verbo to be en pasado entonces vamos a usar ven estas dos palabritas van juntas usualmente he estado o ellos han estado o hemos estado y esperando también está fácil eso I have been waiting for two hours casi igual que acá arriba en español otra vez empezamos me voy a quedar aquí por dos días esto estamos hablando en futuro y en este caso no estamos usando ninguno eso es have, has esta frase es bien básica así que tienen que saber cómo se dice esto en inglés y otra vez no estamos empezando con no hemos puesto el pronombre en español que estamos hablando de yo yo me voy a quedar entonces en inglés en el futuro yo me voy a quedar en el caso de I I am going to o con la contracción también I am going to o I am gonna stay de una forma coloquial en lugar de vamos a escribir going to y después ya quedar lo que he dicho es stay I am going to yo voy a o me voy a quedar esto es fácil here y después I am going to stay here for two days vamos con otro vamos a ver si pueden ustedes ya adivinar o interpretar esta él ha trabajado por una semana bueno ya hemos visto cómo se construye eso y está fácil también porque empezamos con el pronombre él que sería he a de haber que puede ser have o has como dije y en este caso es has porque es él o sea he entonces has cuando es she también es has y después el tiempo pasado de trabajado worked he has worked y después viene for one week he has worked for one week ella ha estado enferma desde el domingo a ver cómo se puede decir eso también estamos usando otra vez haber último pasado y empezamos con el pronombre que es she y ha estado ya lo hemos visto que va a ser bueno lo hemos visto en algo diferente aquí hemos visto he estado o sea yo he estado y have been este es el verbo to be cuando estamos usando she o he tenemos que usar has entonces vamos a poner she has y después estado y she has been sick since sunday y el domingo en inglés no usamos este artículo de él solamente se dice el día sunday si es hora o año también lo podemos usar por ejemplo since 7pm desde las 7 y vemos que no decimos las también año since 1986 desde 1986 una cosa que se suele decir mucho en inglés en los años sobre todo es en dos partes así como esto 1986 es un poco largo igual en español es largo pero lo decimos todo en español decimos 1986 en inglés 1986 2022 2022 el año actual 2022 bueno como ven estamos regresando al formato anterior del año 1986 donde hacíamos este tipo de videos así con papeles por ahora tal vez no sé si vamos a seguir así y espero que esto les haya gustado que les haya ayudado y si fue así no se olviden de dejar un like para ayudar al canal y de suscribirse si no lo han hecho también no se olviden de visitar nuestro website inglés relax si quieren descargar métodos ebooks para practicar inglés nos vemos la próxima vez y chao